Pon de reloj, marca la una, las caladeras salen de su tumba, chúmbala cachúmbala cachúmbala, chúmbala cachúmbala, chúmbala cachúmbala, chúmbala cachúmbala. Ya vamos a llegar al Disney. ¿En dónde vamos a dormir? En el piso menso. ¿Qué pasó? Ya me voy. ¿A dónde? A lo del trabajo. Te acompañamos. No se puede, ya habíamos hablado de eso. Regla número uno, no salir nunca del departamento. Se está quemando. Regla número dos, no pisar las sombras sin zapatos. Regla número tres, mantener limpio el departamento. Regla número cuatro, cuidarse entre hermanos. Padre. 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 Madre. 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 Bróder. Bróder. hermano escucho que mi mamá le dijo a la vecina que mi papá se fue por el foco he me sacado con el ojo I'm lonely alone this place is a shit the claim to love me by the whole life sick but you're sick, you're sick, you're sick you're sick, you're sick, you're sick, mire alone in the box of my own and this is the place and I'll belong to my hope 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 you are strong wolves the wolves don't cry the wolves bite they die and they take care of their home and they are scared to be cause it's been a big thing that's for God to be and let's be